De nadie se ha pensado en que van a pensar, no se fue, estuvo detenida porque no tuvieron las agallas para defender en el espacio que se debía la razón de una ley infable, opresiva y humillante a los trabajadores de la educación. Solo así pudo el régimen, callados, secuestrándonos y encarcelándonos a todos. Eso cambió. Y no vamos, nunca más espero que ustedes no permitan tampoco a que ningún gobierno, por importante que sea, vuelva a agraviar al machisterio nacional. No vienen por cariño o por amor a mí, que lo agradezco y se los dejo. Deben estar por amor y cariño a ustedes, con la dignidad de ser maestros y por la maravillosa oportunidad que tienen de ser los líderes del futuro, de esa gran organización, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¡Vamos a su rescate! ¡Vamos a su reivindicación! ¡Vamos por el voto secreto! ¡Vamos por la pluralidad! ¡Vamos por la autonomía e independencia! ¡Vamos con la educación pública de excelencia! ¡Vamos por la humanidad! 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 ¡Vamos por la ¡Presidenta! 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 ¡Sempre! 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 Somos grandes. Con circunstancias difíciles, sí, pero somos grandes. Somos grandes de espíritu, de metas. Yo me voy hoy con mucho aliento. Yo estoy haciendo la tarea. Estoy buscando y no se crean que hay tiempos fatales. Aquellos dicen que es de octubre, que el Congreso... No, 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 no. La ley es la ley. Y voy a ser respetada la ley. Como demostré mi noticia ayer, yo sigo siendo la presidenta del Comité Ejecutivo de la Comisión. Y lo que tiene franquilla es la chequera, la los maestros, los maestros, los maestros, los maestros, los maestros... Lo que tengo yo es el peralgo de verdad. ¡Bravo! Esa es la diferencia. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!